. . . . . . Bienvenidos a nuestro baraje navideño Aunque no es viernes, estamos en diciembre Y por eso, usted seguramente en su oficina No está haciendo nada Entonces, durante estos días vamos a barajar También, en el día de hoy vamos a hacer Un angelito con famosos El día está liviano hoy Ay, me asusté, yo dije, había otro angelito ¿Qué haces? Está como liviano el día, gracias señor por eso Porque yo estoy mala, sí Un angelito con famosos Donde tenemos un listado de personas famosas O conocidas entre nosotros Y tenemos que decir ¿Qué cosas le regalaríamos a cada persona? Ok Como un angelito, que tú le regalé el angelito final Yaelin, la más virada Yo regalaría algo para su bebé Yo le regalaría Un Nacho Un libro Nacho Yo le regalaría, si tuviera mucho dinero Cosa que no es cierta Le regalaría unos, como algo Como algo de marca, así Esas mujeres de música urbana Le gustan como las cosas de bebé Como Gucci Baby Dior Baby Freaky Baby Freaky Baby Sigue con brujería Sigue con brujería Eso se llaman cábalas Yo le regalaría algo de bebé Si tuviera mucho dinero, le regalaría un coche Como bien extravagante, como tipo Dior El coche Dior ese famoso ¿Hay un coche Dior? Hay un coche Dior bien chulo Le regalaría eso O le regalaría No sé Quizá un platico de plata Un esterilizador de bebores Eso es muy buen regalo Eso es muy buen regalo ¿Qué le regalarían a Honguito? ¿A Honguito? Tiene que ser regalos así Full materiales Lo que tú quieras, lo que sea No, lo que tú quieras Tú lo puedes regalar Carbón, yo le regalo Yo le regalo una fundita de colmado con carbón adentro No se merece nada Pero un diablito entonces No, Graciela, ya no le da nada Una fundita de colmado vacía Con carbón adentro Es verdad, no se merece nada No se merece que les regalen Nada le doy No se merece que se regalen, es verdad Siguiente Ok, Alex Iba de Neira Ay, la vida le doy Hasta la vida mía Lo que él quiera Alex Iba de Neira Prega por su boca Alex Iba de Neira Alex Iba de Neira Debimos de incluirlo incluso a hoy A nuestro almuerzo Porque Alex Iba de Neira es parte importante y fundamental Tú sabes que hay una cosa que venden Que es como si fuera un corta uñas Pero no un corta uñas Tiene por ejemplo Una navaja, un Swiss Army Un detornillador, una tijera Un Swiss Vaina Algo así bien chulo Con su nombre de alguna marca lujosa Eso yo le regalé a Alex Iba de Neira Y le escribiría en la nota Para su seguridad y la de su familia Lo quiero mucho Feliz Navidad y próspero año nuevo Que este nuevo año le traiga seguridad Amor Felicidad Y sobre todo salud Lo queremos Alex Iba de Neira En especial yo Este regalo es solo de mi parte Graciela Diech Besos Eso está muy buen regalo Es un buen regalo Y yo le regalaría una canaza También como con diferentes productos navideños Yo le regalaría Un ponche Una caja llena de cuis Un ponche de sable Le regalaría Llena de cuis Para que lo cocine cuando él quiera Los cuis O sea le regaló Un ponche de pistacho Le regalaría yo de sable Ay mira Muy buen regalo Dice aquí Y Alex Iba de Neira Sabe que le gusta el pistacho Ay si sabe Yo amo el pistacho De hecho Mis dos helados favoritos son Pistacho Ajá Y pistacho Anashla Bogart ¿Qué le regalarían a Anashla Bogart? Yo le regalaría a Anashla Bogart Vamos a ver ¿Tú te imaginas? Que uno le puede regalar como algo A Anashla yo le regalaría Déjame pensar Un set de hacer ejercicio Le encanta eso Le regalaría un set bien cómodo Ah pero de lo que son De lo que De lo que están inspirados En la ropa de balerina Que son No eso te lo estoy inventando tú Mis regalos míos Anashla Pero te hice una pregunta Producción No Pero no se puede hablar aquí Pero un set de ropa Delicrítico Delicrítico Hay una línea de ropa Yo te hice una pregunta De las que son Oye bien la entonación De las que son Empiradas en el ropa de balerina No ¿Cómo te lo inventaste tú? Esto es mi regalón Espérate pero ¿Cuál es? Hay una marca que trae Nuestra amiga Lía Pellerano Que está inspirada En cosas de balerina Anashla no es tan femenina Yo le regalaría algo De acorde a su gusto Esa era la respuesta Yo le regalaría algo casual Yo le regalaría una planta ¿Una mata? Una plata Una mata Una mata Una mata Ok tenemos llamada Hello Hola Hola Anda cuánta paciencia tú tienes No de verdad Esto es difícil No 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 Graciela te está pasando ¿Verdad? Que es una cosa impresionante Ya se soñó conmigo Lo que se soñó Abrazando a otra persona Y ella jura que fui yo Que la abracé en el sueño También ¿Qué? Graciela ya tú no está preñe Y suelta al panda Por favor No de verdad Una cosa impresionante Gracias A eso llamó Porque los oyentes Sufren como yo Mi amor Es una cosa impresionante El asedio ¿Y tú qué le regalaría a Nasla? Yo le regalaría a Nasla Si pudiera Y en el mundo Donde yo soy millonario ¿Verdad? Todo el mundo sea millonario Vamos Deja tu show Todo el que se justifica Diga que no hay que no La gente lo sabe Que tú eres millonario Yo no me diga nada Señores Pero estoy hablando De millonario Primero gracias Millonario Dios los oiga Proyección Los doy atrayendo La ley de la atracción Pero era millonario En la época De que conozco A todos los famosos Y le conseguiría Un post con Kim Kardashian Para Nasla ¿Qué? Es un regalazo ¿Un post? Que Kim Kardashian Le suba a Nasla En sus redes Ya Ah La suma en cada Cosméticos Eso está Una Una Ella que le mande Su cosa El kit entero Ya le mandó Y tú vas a la gestión Tú vas a la gestión Yo sí En el mundo Donde estoy famoso Y cómo tú le dirías A Kim Kardashian ¿Cómo tú bandera Ese puto? Macho en Betty Macho en Betty Tenemos llamada Ahí Hello 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 70 Mira a la A la oyente Que llamó Ahora mismo Ella nueva Escuchando el programa Botaforio Graciela Es que la lleva Difícil en este programa Irmán Y decir Porque cuando Tú no te sabes Comunicar Tienes que aprender A entonar bien Para que De verdad Mira eso del post Que dijo 70 Mira de verdad Mira lo del post Yo pensaba Que la hora Tuvía de enfrente Y ese brazo Pensando que era una foto Que lleva Que conseguí con Kim Kardashian Pero Y lo otro A todo esto Cuando Rosemary Ahorita preguntó De un grito Que si era algo físico Que había que regalarle Y ella se quedó pensando Yo creía por un momento Que ella iba a decir Le voy a regalar juicio Pero de a donde Rosemary Le vas a regalar tu juicio Nada Ah Rosemary El juicio Y ahí no hay Gracias 70 Gracias 70 Wow Que ácido navideño Tu ácido navideño Hay que llamarlo Nalan Hacker Nalan Hacker Tenemos llamada Jalao Jalao 100% de aquí Mira banda Como tú sabes Que tú hablas de cuarto Y más si son los tuyos Tú sabes que es Tu administrador interno Ajá No te luces humildad Sabemos que tú tienes tu cuarto Gracias Jalao Pero gracias a Dios Sabes que tú tienes Para pagar un post Con Kim Kardashian Ah no claro Y todas las kandachas Y todo el mundo Entonces no te quedas Y di que desde tu posición Tú le regalarías tal cosa Y no tienes que decir Gracias Jalao Todo el que se justifique Por algo Gracias Jalao Atrayendo todo eso El día que me atraquen Y me linchen Ustedes van a ser los culpables Por hablar tanto Vamos a seguir con la dinámica Que es una dinámica Bien feo Tenemos un whatsapp ahí Que dice Mira Que nadie invente con Graciela Que estoy dispuesto A subir de ese iba O para allá Te amo David No importa A subir o abajo Graciela Te amo David mi amor De ese sitio Algún problema Ese mi hermano Solicita tú Porque el Romero Te equivocaste Como se quedaba ahí En una Te equivocaste Y mira lo que Debe con su lente No pero diamantes Como por fuera Como de Swarovski Si como hay micrófono Que tiene como diamantico Y cosas así A Jennifer Lopes Le hacen en cada proyecto Que ella tiene Un termo Lleno de Swarovski De cada proyecto Por ejemplo ella Tengo una película La película se llama Es algo que ella exige Y entonces el Vaini dice Bu Mira a Fefita la Grande Yo le regalaría Una colección De pelucas Porque a ella le encantan Modernas sobre todo Modernas Con nuevos peinados Innovadores Y también Yo le regalaría Algo con diamantes Pero no sería la guira Sería el acordeón Ajá Que cuando ella lo abra Ay yo he querido ese acordeón Ah tú siempre quieres Mira cuando ella abra ese acordeón Cuando ella abra ese acordeón Que diga Fefa Si que la guira Si que la guira Si que la guira Ahora ella va a ganar Si que la guira Cuando ella toca Voy a ganar El acordeón El acordeón Perdón me equivoqué Era eso Mira que ustedes Le regalarían a Britney Spears A Britney Spears Juicio Yo les regalaría Unas sesiones Exactamente Terapéuticas Ah sí Tenemos llamadas Hola 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 como están Hola hola Dean Gracias por llamar Gracias Miren una consulta ¿Cuál es el dial La zona norte Porque estoy bajando la capital Pero no los he escuchado por eso En la zona norte Es la 97.1 Mix Mix 97.1 Voy para allá Voy para allá Gracias por tu lealtad Mira y te queremos Ve con Dios en esa carretera Besos para ti Gracias Graciela De nada Una pregunta ¿Por qué dicen bajar para el Cibao Es subir para el Cibao Porque ellos entienden Que están bajando ¿Sabes cómo son allá? No Él dijo Es verdad Pero David dijo Yo voy a subir para el Cibao Digo voy a subir para allá Él dijo En Santiago Él baja para donde nosotros Porque está bajando Déjenlo tranquilo Es hombre brillante Miren entonces Seguimos ¿Qué le regalarían a Bad Bunny? Bebe Bebe No pero espérate Britney Spears Yo les regalaría De la cámara 360 Que están en todo evento En vez de dar vueltas La cámara salga de vueltas Es un excelente El mejor regalo sería ese Eso sería Y también unos jeans high west Para que deje de usar Esos que están ahí en la pelvis Sí Unos high west Y quedó como en la época de 2000 Que fue una de las que puso de moda Esos jeans en la pelvis Sí Y están de vuelta Están de vuelta Claro que nos dio libre a uno Yo veo a un par de mujeres Que nos están poniendo de nuevo Eso es malforma Eso es horrible Es como cuerpo de batata Eso es feo Yo declaro en este momento Que esos jeans no vuelven A la popularidad humana ¿Qué le regalarían a Bad Bunny? A Bad Bunny Yo les regalaría Un set Un set Precitador en los pelos Yo no lo que entiendo Eso es como cambio Es loquísimo ese hombre Mira ¿Eso es de cuál es su versión? Yo le regalaría a él Eso le meten a unos canales loquísimos Ay no le digas Que va a hacerlo entero No le digas Que tú sabes tan bien Que lo va a hacer entero Yo le regalaría a él Camisas de Late Bloomer Que es una marca local Muy chula Para que esa marca Sea reconocida internacionalmente Ay muy lindo Ay bien Le regalaría muchas cosas Yo le regalaría una gorra del panda Y una camisa del panda Oye siempre egoísta Ya que tú estabas diciendo Marca local Yo no lo quería decir Pero entonces tú le das La de Late Bloomer Que no es la tuya ¿Qué pasa su estilo? Late Bloomer Más su estilo Que se ponga la mía Que le corte la manga También puedo ponerle Una tuya en el kit Que ojo Me gusta Late Bloomer No ya tú estás acabando Con ella Yo no estoy acabando Con nadie Memor Yo consumo esa marca Late Bloomer Sí Mi chacabana La cual vieron en un bautizo Que fui hace poco Es de Late Bloomer Valga la cuñaza ¿Cómo sabemos Que es Late Bloomer? Mi amor Yo te mando una foto Mándela No, mentira Yo no hablo de parate ¿Me tienen asediado? ¿Qué te le regalaría a Bad Bunny? A Bad Bunny yo te regalaría Hay 700 cosas Son donde tú me te volviendo como loco Ay, gracias A Bad Bunny yo no sé Que le regalaría Un ponche de sangre Ah, no Ella resuelve Mata todo el mundo Con un ponche de sangre Ella dejó un monta Ahí en sabrá Que está todo el mundo regalando ¿Qué le regalarían a Gabby de Sangres? Hay unos bikinis Unos bikinis Así como coloritos Ponía de vestir Un traplaya En verdad Tres baños sería un regalo Ya vive en la playa O ropa interior también Ropa interior también Yo le regalaría Victoria sí Cree que es muy buena Yo le puedo regalar Lo del traje baño Está chévere Pero como una salida de playa No, 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 no Espérate un momento Cada persona tiene que decir un regalo Pero acabo de decir Una salida de playa Pero tiene que ser ajeno Lo del Rosemary No, eso es la regla Pusiste tú ahora ¿Qué es lo que tú quieres Que yo diga? Es ajeno a lo de Rosemary ¿Verdad? Dijo que sí que es ajeno Totalmente Yo digo Dilo tú entonces Ok, estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Dios mío De verdad Yo no puedo con esto A Gaby de Sangles Yo le regalaría Ey Ey Vickiano Cinco Yo le puedo regalar Un jacket Un coat Un sack oversized Ah, eso ya le gusta Para que se lo ponga Le gusta mucho Muy chulo Me gusta Ok A Graciela Diez Ay, 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 ay Ay, ay, ay Una gargantilla de diamante Yo le regalaría Te pido lo cual te prestaba Tí para No hay dinero para eso Ni tú y yo juntando No podemos comprar Oye, ni tú y yo Un poniéndolo de nosotros Llamando a Tarón Alain Nicolai Porque yo soy Al set Al club de Paratella Al de Morning V No le llegamos A Rumba A Soy La Luna A Sacarlo Marioti Se invitan Tú sabes quién Si llaman Al sol en la tarde Que hay como 20 gente En mentira Ay, sí, de verdad Hay dinero Pero hay Hay mucha gente ahí Ahí está Ahí la llegamos muchachos Bueno, pero en caso De la tarde Una gargantilla de diamante Así A Graciela Diez Yo le regalaría No sé la verdad Ay Alguien que no sabe ¿Qué está con tu hermana? Adelante Es que tú lo tienes todo No, tú lo tienes todo Y aparte A mí me tienes al punto De la ebullición Yo lo tengo todo Todo lo tienes tú Yo tengo todo Porque tengo salud Pero hay materiales Es un pique de verdad Que tú te pinta Como Como taciturna Dime ¿Eh? Yo no A mí me gusta lo material Y he dicho que el dinero No te llevo la falsidad Pero te he dejado para Ay, jarte esa frase Bueno, pero no Lo digo Quiero que me digas Que me vas a regalar Pues yo te regalé ya Lo que tú pediste Un de maquillante Y una bufanda Quiero que tú digas Escúchame Si yo tuviera mucho dinero A Graciela Yo le regalaría Dilo Si yo tuviera mucho dinero Pila Yo te regalaría Una cartera de esas caras ¿Cuál? ¿Un Hermes? No, te regalaría No, el Hermes No, mi amor Porque ni tanto dinero Que yo tuviera Va a estar regalando Hermes Amiga mía Olvete de eso Hermes es una locura Yo te regalaría Una Una Yves Saint Laurent ¿Pero? Una Yves Saint Laurent Pues tú me quieres Si yo tuviera mucho dinero A mí misma Yo me regalaría Pues unas vacaciones Espectaculares Si yo tuviera mucho Mucho dinero Mi sueño es Si yo fuera Dique Pillonaria Coge a todos mis amigos Envitarle Un puerto Llevármela Alquiló un jet privado Le estoy una tarjeta A cada uno de ustedes Nos vamos todos En la guagua Nos vamos todos En la guagua Hasta el aeropuerto Cuando llegamos Al aeropuerto Ahí se le va Hasta el refrigerio Cuando nos montamos En el aeropuerto Pues nos procedemos A montarnos en el jet Que voy a alquilar O quizás sea mío No sé Luego de ahí Vamos a volar Puede ser Nueva York Puede ser Milán Puede ser París Algún sitio Donde todos podamos ir Que tengamos visa Entonces A cada uno de nosotros Le compramos Mucha cosa Y después de eso Cuando nos vayamos De ahí Vamos para Bora Bora Para la Maldiva Isla Maldives Entonces ahí Vamos a gozar Tirando todo el tobogán Y vamos a gozar muchísimo Isla Maldives Ok Muy bien Pero ven como mi regalo Lo incluye a ustedes Porque así que ustedes son Malagradecí Sí, muy bien A Rosemary Grant ¿Qué le regalarían? ¡Ay! ¿Qué me regalarían? Vamos a ver ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Miren, verdad Yo le regalaría a Rosemary Yo no me A Rosemary no la veo Con alguien que disfrutaría O sea, ella la disfrutaría Pero no alguien Que le dara tan importancia A las marcas Ay, no A Rosemary yo le regalo Una joya Como que para que empiece Una colección de joyas Te regalaría una gran joya Pero todavía está hermosa y con joyas Pero no importa Ella puede ponerse su joya Y para sus premiaciones Y su cosa Yo le regalaría una gargantilla De diamante también No, pero tiene que ser otra cosa Porque ellos lo mencionan Exacto Tiene que ser ajeno A lo que dijo Rosemary Pero está bien A ti te regalaría Dos bollollones de arete Dos diamantes O dos aretes para diario Está bonito Pero no De diario no Dos aretes para una premiación Para que se ponga así El cabello recogido Y dos buenos aretes Grande Oro Y diamante Ok Yo le regalaría a Rosemary Como decía No la veo Dice que yo le regale Una Y a Rosemary le va a saber Como que yo le regale Una de Colombia Tejida a mano ¿Entiende? Como que ella no le da Tanta importancia a las marcas Según he visto Ahorita es Mal Eso no está mal No, eso no está mal Ella tiene que aprender De todo eso Eso no está mal Ella se pone las cosas Que le gusta Entonces yo personalmente Les regalaría un set De una marca buena De trajes de baños colombianos Oye Un traje de baños De trajes de baños colombianos No te quieren a ti Pero yo no he terminado De verdad Y en Colombia son baratísimos Son trajes de baños Y se desbaratan O sea que el tema es más tajo Mi amor Los agua bendita No son baratísimos Ah ya sí Mi amor Les regalaría un set De trajes de baños Con una salida de playa Con un gorro Con un bulto Y con una chancleta Con un bulto Y con unas chancletas Hermes Ahora te metió Venta cosas en el coco La chancleta Hermes Para ir a la playa ¿Qué tú te regalarías A ti misma? No sé No imagínate Ya ni sabes Mi tarjeta Mi tarjeta dijera Rosemary Aquí te estoy regalando Estos bellos aretes de diamante Para que empieces Una colección espectacular Espero verte los puestos En tu primera Tu gran primer premio Que te ganes En una premiación Besos Soy yo Graciela ¿Y el doy a panda De la caderea? Rosemary Con mucho cariño Panda Wow Que bello Me gusta Así mismo Claro Con tanto plenazo Para que te lo pongas Cuando te ganes Tu primer premio Una premiación Claro que sí Porque es así Para que le des risa Para que se divierta Algo más bonito Con ese premio Que tú le dices Para que seas La estrella más brillante Dentro de la alfombra roja Con cariño Graciela No porque yo no escribo Caption Yo escribo del corazón Más lindo Ok ¿Qué me regalarían? Ay, 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 ay Lo primero que te regalí Es una de esas tangas Que se ponen Como de Que eso cae ahí Como en la trompa Del elefante De diamante De diamante Papito No te me equivoques ¿Y a quién le va a poner A esa? Ay, el ingeniero Mira Graciela Mira Tú no me conoces Porque yo soy diamante Pero te lo van a poner Porque va a ser muy chulambrico Entonces te voy a escribir Panda ¿Ese va a ser tu regalo De verdad una tanga? Espérate que es un combo Solo primero Panda Bienvenido a los tres días De regalos de Navidad De mi parte Pues son tres Este es el primero Aquí te regalo esto Que no te voy a decir Lo que es Para que te sorprendas Por favor Prende el celular Y grábate Mientras estás Abriendo este regalo Ojo No hagas unboxing stories Que te conozco Te vas a avergonzar Besos Yo misma Graciela Este es el primero ¿El segundo? El segundo Buscaría en todas partes Del mundo Allá Aquí Por doquier Buscaría ¿Sabes qué? Una marca de zapatos W Wide ¿Sabes para qué? Para que ese pie Se interese Y termine Sin interese Ok Muy bien ¿Qué más? Te regalaría Tres zapatos ¿Tres zapatos? Tres zapatos ¿Por qué yo te diría que yo ando con los mismos zapatos? No Tú cambia mucho Pero Wide W Ok No me lleve pensando Para que no me regañarse Entonces Entonces te escribiría Querido Pablo Este es el regalo número dos de todos los regalos que te tengo W Wide Ábrelos Ponte los besos Graciela Yo mismo El tercero Estoy gozando hoy Pero esto es tan chulísimo ¿Y el tercero? El tercero te regalaría una colección de pelucas y ropa para doña Jessy Panda Como sé que esto es una fuente de ingreso tuya Panda querido Aquí te dejo este set Este ajuar Estas pelucas Y joyas Porque te voy a regalar joyas ¿Tú sabes que no? Claro que sí Joyas para tu Travesco Dragueo Muy bien Rosemary Tienen que hacer tres Uno solo No, imposible uno solo Ok Yo te regalaría Una colección de juguetes sexuales Chulísimo Que incluye el átigo Muy bien Que incluye el átigo Incluye que más Máscaras Máscaras Esposas Está práctico esa manga Porque tú la puedes usar En verdad está interesante Está diferente A ver si a ti te gustó Y la tanga mía de diamante Y juguetitos Así que No voy a mencionar los nombres Definitivamente Puedo usar la tanga Con ese kit Que me dio lo serio Exacto Así mismo es Y nada para que lo utilices Cuando entiendas Me gusta Me gusta Y a ti mismo ¿Qué te regalarías? Yo me regalaría a mí mismo Pues Me regalaría Una pulsera Cartier Que quiero Que es bellísima Pero cuesta Todos los cuartos del mundo Y ahora mismo No me la puedo comprar Pero en algún momento Me la compraré Ese va a ser un regalo De mí para mí Como Megan Marco Como Megan Marco Me encanta esa pulsera Bellísima Pero cuesta como 10 mil dólares Y no lo voy a dar Creo Déjame buscarla Vamos a validar Señores Hasta aquí Oye lo que él dijo Atención país Oye lo que él dijo Él dijo No lo va a dar Si dice alguien no lo va a dar Es porque lo tiene Claro No señores No lo voy a dar Dios mío No lo va a dar Porque tiene los cuantos Para comprarla Déjame ver cuántos cuesta Antes de ir Espérate Porque vamos a ver Déjame ver Te voy a decir cuál es La pulsera Te la voy a enseñar Ay Dios mío No la encuentro Graciela ¿Cuál es? ¿Cuál? Es la que como con pullita Ay esa es la nueva ¿Esa es la nueva? Sí Bueno la busco ahora Se lo digo después de la pausa Señores Por ahí venimos Con nuestro querido Alex Riva de Neira El último segmento De seguridad del año ¡Ay! ¡Fa tele! A ambos lados Aún El semáforo está en verde No solamente para el teatón Sino para también El que anda conduciendo Porque en este país No respetamos Las señales de tránsito No respetamos los semáforos Sobre todo porque entendemos De que el amarillo En vez de precaución Es dale huyendo Que va a cambiar Eso es verdad Y lo importante